¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día viendo las misiones o campaña en general para reclutar a los cultiranos dentro de las filas de la alianza. Como sabrán he estado realizando videos de este estilo antes, quizás algunos sobre la horda en ese tiempo y nada de la alianza y ahora he estado pues yendo por orden y trataré de terminar al menos con la de los cultiranos y la campaña de guerra de la alianza y así pues después ir con lo mismo pero en la horda. Estaré narrando las partes que necesiten más contexto, que los propios videos no pueden contar sin leer las misiones y de esta forma darle más sentido a la historia. Espero les guste el video y empecemos con esta campaña. Primero que nada y por supuesto somos llamados a la embajada de Ventormenta ya que al parecer Jaina necesita de nuestra ayuda. Ella misma nos dice que para fortalecer los lazos entre los cultiranos y la alianza, ella pretende hacer un regalo para Anduin, una nave, una insignia de esta unión. Pero no puede ser cualquier barco, tiene que ser el mejor. Por esto nos vemos en la tarea de ir con Cyrus, quien podría saber sobre Lagos, un legendario constructor de barcos. Nos reuniremos en la oficina del supervisor de puerto. Permanece alerta. Sí, Lagos. Creo que los barcos de Lagos eran un ejemplo de excelencia cuando servías en la guardia de mi padre. Fue hace mucho tiempo, Lady Almirante, pero el nombre me suena familiar. Puedo ayudarte con la búsqueda, pero ¿qué sucede si este misterioso carpintero de barcos rechaza tu pedido? He escrito una carta por si hace falta un poco de persuasión. Te sugiero que la lleves contigo. A la orden, Lady Almirante. Ven, comenzaremos en Valle Canto Tormenta donde construimos todos los barcos de la flota. Es así que con esta carta de Jaina y algunos rumores que Cyrus escuchó sobre este misterioso carpintero, nos dirigimos a Presa Brenna en búsqueda de más pistas. Presa Brenna es un cruce muy transitado. Preguntando a los locales, es que poco a poco empezamos a darnos una idea de dónde podría estar Lagos. Algunos nos dicen muchos detalles sobre él para luego decir que nunca lo han conocido. Otros nos dicen que ha muerto. Mientras que otros nos explican dónde posiblemente podría estar en estos momentos. Con esta información vamos con Cyrus para decirle que Lagos puede estar por el camino hacia el Fuerte Dailin. Al norte, en algún lugar de la Ribera Muerta. Por la ley de Almirante. En esta ciudad abundan los rumores, pero al menos hemos acotado nuestra búsqueda. Buscas una residencia en algún lugar de la Ribera Muerta. Necesito regresar a mi puesto ahora. Buena suerte y no olvides la carta. Poco después llegamos a una casa rodeada de elementales de todo tipo. Un caos de cierta forma ordenado y para nuestra sorpresa por fin encontramos a Lagos. ¿Vuelve? ¿Yo? ¿Por las mareas? No. Es mi esposa. Está dentro. Todavía oigo perfectamente bien, ¿sabes? Así que necesitas un carpintero de barcos, ¿eh? Lo siento, estoy jubilada. Doriana rechaza nuestro pedido solo hasta leer la misma carta de Jaina. Por palabras de la misma Lagos, jamás le habían hecho un pedido como este. Construir un barco para el Rey de Ventormenta. Ya está vieja para este tipo de tonterías, pero de mala manera acepta responder al llamado. Claro está, sin antes ordenarnos, de ensillar su caballo Huracán mientras ella va por sus herramientas. Encontrarás al viejo Huracán en el patio. No te preocupes, no es tan violento como su nombre indica. Solo un poco. ¡Sam! ¿Dónde dejé mis herramientas? ¡En la parte de atrás, querida! ¿Quién es el caballito más dulce de todo el valle? ¡Claro que sí! Ya conoces la rutina, Sam. Trae la carreta y reúnete conmigo en el aserradero. Sé amable con nuestra visita, cariño. Con Huracán ensillado y el pobre Sam Lagos con sus tareas encima, es que nos dirigimos hacia el puerto Brumarea para construir el barco de Anduin. Al llegar al puesto, Brumarea nos damos con la sorpresa de que este está infestado de seguidores de los ahogados de las mareas. Y obviamente es nuestra tarea eliminarlos, pero también debemos colocar unos resguardos, unos hacedores de neblina para ocultar el trabajo de la Gran Lagos. Luego de terminar nuestra misión, vemos como en efecto todo el lugar es rodeado de esta densa neblina. Doriana Lagos luego nos dice que con el lugar perfecto para la construcción, ahora solo faltan la madera y mucha, y no cualquier lugar podría abastecerse rápidamente de este material como la maderera Algerson, localizado en las afueras de Boralus. Y es por esto que nos dirigimos hacia este lugar. Muchachos, hay un montón de oro y una pinta de cerveza para todos los que me ayuden. Una vez en la maderera nos vemos con el mismo Algerson, quien se rehúsa a ayudarnos debido a las criaturas que están atacando el lugar y debido a la falta de mano de obra. Gracias a las tácticas para convencer de Doriana Lagos, ofreciendo oro y cerveza, muchos se ponen manos a la obra. Es así como nos vemos en la tarea de recolectar la madera mientras la misma Lagos nos protege de los enemigos. ¡Concéntrense en la madera! ¡Con eso bastará! ¡Sígueme! Con la madera completa tenemos que dirigirnos cuesta arriba para encontrarnos con el gran Sam Lagos. ¡Hola cariño! ¿Tuviste algún problema para mover estas rocas? De hecho, fueron bastante útiles. Ah, querida... ¿Qué pasa, Sam? Creo que esta madera está embrujada. Y en efecto, esta madera estaba embrujada. La misma Doriana nos confiesa que no cree en estas tonterías como fantasmas, pero esta madera tiene algo muy extraño. En los únicos que confía para saber qué hacer con ellas es en el grupo de druidas que vive en Druzbar, y es así como nos dirigimos, con el logrador de espinas, Arboledul, en Golcobal. Este inmediatamente reconoce las fuerzas de la muerte sobre estas maderas proviniendo quizás del mismo Goractul. Es por esto que nos pide eliminar a varia de las criaturas que utilizan estos poderes, como también de destruir varios de sus hitos, y guardar todas estas energías malignas en una vasija. Con esta, la idea es llevarla al mismo Ulfar, el padre de los druidas de Druzbar, y ver qué puede hacer para purificarla. Luego de cumplir con todo esto, el orador de espinas, Arboledul, le pide a Arthur, otro druida, que nos lleve ante la presencia del mismo Ulfar. En el camino, este hace algunas acotaciones interesantes, como la idea de cómo se conocieron Ulfar y Doriana. También nos cuenta de su idea de que Ulfar desarrolla un aspecto nuevo para los druidas, un aspecto de cabra, y así poder escalar fácilmente las montañas. Pero al parecer, esta idea ha sido siempre rechazada por el mismo Ulfar. Lo importante es que llegamos por fin con Ulfar, quien nos dice lo siguiente. Cuídate del bosque. El poder que traes lucha fieramente contra la vida. Debemos equilibrar la balanza. Esta tierra es generosa y fuerte, y su corazón late bajo nuestros pies. El equilibrio no se altera fácilmente. Pero donde hay muerte, también hay vida. Un ciclo inexorable se extiende como la superficie del mar. ¡Ninguna criatura puede detenerlo por mucho! ¡Fuera, Magia Vil! ¡Vil! El ciclo continúa. He exorcizado la corrupción de este navío. Los oradores de espinas viajarán a canto tormenta y comenzarán a purificar tu madera. Aparte de esto, aprovechando que estamos en Druzbar, Doriana nos pidió también de visitar a la hija de la familia Wright, quienes proporcionaban siempre todo el metal que necesitaba. Debido a las circunstancias de Druzbar, Doriana no esperaba mucho de ellos, pero aún así nos manda de parte de ella para ver qué necesitan con su pedido. Cuando llegamos al Alto de Vigía, encontramos a Chelsea Wright, la hija de la familia Wright, arrinconada por una criatura de mimbre. Esta nos cuenta que ni bien tuvieron noticias de Doriana, estos se pusieron a trabajar para buscar el metal que Lagos pidió. Pero al parecer, esta criatura de mimbre se acababa de llevar las llaves de los almacenes y la necesita pues para cumplir con el encargo de Doriana. Persiguiendo a la criatura por todo lugar hasta llegar a una cueva, es que por fin vemos qué está pasando en realidad. Al parecer encontramos una especie de ritual, un círculo de invocación. Vemos unos juguetes, objetos personales en general y a un pequeño cachorro asesinado. Esta bestia olfatea al cachorro y nos hace un ademán como si en efecto, este fuera él. Es así como viendo que alguien hizo una magia oscura para atrapar el alma de este cachorro en esta bestia de mimbre. Nos apiadamos de él y lo llevamos por un paseo por la zona recuperando así la llave de Chelsea. En un giro de la historia, esta criatura resulta ser el perro perdido de Chelsea, la pequeña princesa. Sin más que hacer aquí, recogemos la encomienda de Doriana y nos dirigimos nuevamente a la construcción del barco. Una vez en el lugar, vemos por fin a los druidas de Druzbar limpiando la corrupción de las maderas y también a una Jaina quien parece preguntar por el tiempo que tomará construir este barco. Debería estar listo al final del día o antes si dejas de interrumpirme. ¿Tan rápido? ¿Cómo es posible? Nunca comparto mis métodos, Lady Almirante. Es un poco tímida, señora. No le preste atención. ¿Gustaría un poco de leche tibia mientras espera? Ah, sí. Gracias. Con la sorpresa de saber que podría ser terminado para ese mismo día, el siguiente problema era encontrar una tripulación capaz de representar lo mejor de Kultiras. Es así como Jaina nos pide ir por su hermano Tandred valiente y junto a él reclutar a la tripulación. ¿Los mares te llaman como a mí? Sí, estaba pensando en su pedido. Tengo un par en mente, pero algunos serán más difíciles de convencer que otros. El hermano Pai que está aquí en Boralus es mi primera opción para un mare sabio. Ninguna nave zarpa sin uno. Mi maestro artillero no podría ser otro que el Teniente Tarenfold. Debería estar en colina de la vigilia. Reúnete conmigo en puesto firmemar. Allí nos espera el resto de la tripulación. No temas el devenir de la marea. Ha pasado demasiado tiempo desde que navegué los mares. El legado de los mares sabios ha quedado manchado. Pero quizá pueda recuperarlo. Además, ¿cómo podría negarme a ayudar al hermano de la ley de Almirante? ¿Qué quieres que sea tu qué? Sé que parece extraño, pero necesito un contramaestre en quien pueda confiar. Y no hay nadie mejor que tú. ¿Esperas que me sienta halagada? Soy capitana. Los firmemares son mi tripulación. Y seguirán siendo tu tripulación. Quiero a todos ustedes en mi barco cuando zarpemos con la bandera de la alianza. ¿La alianza? ¿Quieres decir que nos vengaremos de la horda? Bueno, entiendo que sí. Claro. La próxima vez empieza con eso, capitán. ¡Ja! ¡Excelente! No podría pedir una tripulación mejor. Prepárate y sígueme. Quiero reclutar a alguien más. Reunámonos en Puerto Brumarea después de que hables con todos. Dime si hay un mejor subalterno y lo llevaré en tu lugar. Tú pediste al mejor. Tú eres la mejor. Me he jubilado. ¿Cómo puedes construir una nave tan magnífica y no querer llevarla hacia el atardecer? ¡Es hermosa! No te vas a dar por vencido, ¿verdad? Jamás. Yo puedo ocuparme de la casa, querida. ¡Ve! ¡Disfruta de la aventura! Ah, bien. Pero si dañas mi nave, te las verás conmigo. Sé que... Necesita un hombre. Como todos los grandes barcos. ¿Sugerencias? ¡Furia de hambre! Tenemos un largo camino que recorrer. ¡La horda aprenderá a temerle! Yo diría que parece más un navegante del alba. A la alianza le gustan los leones. ¿Qué tal corazón de león? Melodía de Tiffin. ¡Madre! ¡Eso es hermoso! Todos tienen su mérito. La decisión es tuya, Adalid. Aquí, mis bros, depende de cada uno cómo llamar al final al barco que irá como obsequio, pues, de los cultiranos para Anduin, el rey de Ventormenta. Y personalmente me incliné por Melodía de Tiffin. Ya que, para los que sabrán, Tiffin fue la madre de Anduin. ¿Y qué mejor regalo que un magnífico y hermoso barco que representa la dulzura y belleza que poseía la esposa de Varian y anterior reina de Ventormenta? Todos tenemos... Melodía de Tiffin. Buena elección. Hermano Pike, ¿nos daría su bendición? Terminemos este trabajo. ¡Escuchen nuestro llamado! ¡Tormentas y mareas! ¡Brinden fuerza nuestras velas y protéjanos de las profundidades abrumadoras! ¡Que este navío sea uno con el océano y nosotros uno con él! ¡Mar al mar! ¡Tormenta la tormenta! ¡Mareas a las mareas! Con el barco listo y hasta bendecido por el maresabio Pike, nos dirigimos a Ventormenta con el obsequio de Anduin. Cuando pediste verme en el puerto, no imaginaba qué tenías en mente. ¡Esto es increíble! Cultiras y la alianza compartían un vínculo de amistad. Ahora los dos pueblos presenciarán el renacer de esa unión. No se me ocurre un gesto más noble, Lady Almirante. ¿Cómo se llama? Melodía de Tiffin. ¡China! Está a tu disposición al igual que su tripulación. Te servirán en nombre de todo, Cultiras. Gracias. Sean todos bienvenidos a la alianza. Y es así como en presencia de todos los líderes de la alianza y de la tripulación de Cultiras que los cultiranos se unen nuevamente a esta facción y de esta forma reparan una alianza que estuvo quebrada desde hace mucho, mucho tiempo. Los cultiranos tenemos un vínculo fuerte con el mar. De las mareas semanan nuestra fuerza, nuestra valentía. Durante un tiempo dejamos que el miedo y la desconfianza nos dividieran. Perdidos en una tormenta de dudas olvidamos lo que era estar unidos. Como una familia. Hoy la bandera de la alianza flamea nuevamente con orgullo en cultiras. Sea lo que sea que nos aguarde, lo enfrentaremos juntos. Me encantó hacer este video mis bros, más que nada por la historia y créanme que estaré haciendo lo mismo con las otras razas aliadas. Esperen por esos videos y muchas gracias por su apoyo, me despido mis brochachos y sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.